José Gabriel del Rosario Brochero fue un sacerdote católico argentino, llamado popularmente el Cura Gaucho. Nació en 1840. El 24 de diciembre de 1869 se hizo cargo del Curato de San Alberto, actualmente conocido como el Valle de Traslasierra, instalado en la localidad de Villa del Tránsito, llamada en la actualidad Villa Cura Brochero. Allí inició su misión organizando a los pobladores de esa región, entonces muy apartada, construyendo con los vecinos el llamado Camino de las Altas Cumbres, que al cabo de 200 kilómetros unió la población de Villa Cura Brochero con la ciudad de Córdoba. Fue declarado venerable por el Papa Juan Pablo II en el 2004, y el 20 de diciembre de 2012 el Papa Benedicto XVI firmó el decreto en el que valida el milagro de Brochero. La Iglesia Argentina espera poder pronto nombrarlo patrono de los sacerdotes, mediante su beatificación que será el próximo 14 de septiembre. Una beatificación muy esperada para todo el pueblo argentino, para nosotros que vivimos en torno también a 5 horas de este lugar, tan bendecido por el Señor. El Cura Brochero está realmente en el corazón de muchos feligreses que le han conocido a través de su obra, aunque no la hemos visto personalmente, pero sí la obra, los ejercitantes, toda la obra social, cultural y espiritual que ha dejado como huella este sacerdote. Bien, entonces el 14 de septiembre se va a estar beatificado. Comenzamos con una gran vigilia, a partir del 13 a la noche, y el 14, si Dios lo quiere, a las 10 de la mañana será la beatificación, donde miles de personas, está previsto que vayan más de 150.000 personas, creo que eso va a desbordar, y donde hacemos parte a toda nuestra gente de poder participar. De distintas parroquias han surgido esta iniciativa de ir en colectivo, de hacer una prelignación, es decir, ir al encuentro del Cura Brochero para llenarnos de ese amor que tenía en la Eucaristía, en la Virgen y en Jesús mismo. Bien, ¿el horario al que se va a estar haciendo el acto central? El acto central comienza a las 10 de la mañana puntual, con la beatificación, va a ser televisado por Canal 21 y todas las emisoras que lo quieran tomar, y a través de Radio María de Córdoba. En marzo de 2010, el exgobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, viajó a la localidad cordobesa de Villa Cura Brochero para homenajear al presbístero con una placa que donó en nombre de los residentes de la provincia de San Luis. Nosotros en San Luis tenemos una riquísima memoria histórica del recuerdo del Cura Brochero en su paso casi a diario por las sierras de San Luis. Y hay sobre esto centenares de anécdotas que relatan sus travesías y cómo ayudaba a la gente humilde. Tenemos el orgullo de sentir que él tuvo una militancia muy importante en nuestra provincia, en el norte de nuestra provincia, y sobre todo en el departamento Junín, que es donde está Merlo, Santa Rosa, y que tiene características parecidas a ustedes, pero también en la sierra de San Luis, en la zona que se conoce como el departamento San Martín. Hay recuerdos numerosos de él, que llegaba casi a la mañana, casi a mediodía, al último rancho, muy cansado, con una mula y una persona, un chico que lo acompañaba. Y bueno, de estos hay miles de recuerdos y su compromiso con lo más humilde. En su vejez, el padre Brochero enfermó de lepra y falleció el 26 de enero de 1914. Caracterizado por usar un lenguaje popular, sus últimas palabras fueron Ahora tengo ya los aparejos listos para el viaje. Un poco aquí, un poco allá, bendiciendo los ranchos, el cura va. Por su libro, por su camino, para el brochero va. ¡Gracias! ¡Gracias!